En Colombia la educación continúa avanzando, haciendo posible que los sueños de nuestros niños, niñas y jóvenes se materialicen a lo largo de todo el territorio nacional. Muestra de esto son los logros obtenidos en las últimas pruebas Averonce, en donde tres estudiantes sobresalieron por haber obtenido un puntaje de 500 sobre 500 puntos. El gobierno del presidente Iván Duque hace un reconocimiento a estos jóvenes como inspiración y ejemplo para los estudiantes del país, y destaca la labor de toda la comunidad educativa. Para mí este gran logro significa que vale la pena soñar y que hay que soñar en grande, porque todos los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja día a día para cumplirlos. Fue un esfuerzo muy grande que viene de una formación académica desde pequeña, gracias a que mis padres me han inculcado siempre el amor por el estudio. Es un gran logro y una hazaña para acceder a la educación superior y estudiar la carrera que me gusta. Sé que este logro me va a abrir las puertas para poder cumplir mis sueños de ser un excelente médico. Cuando una persona siente ese amor por el estudio es muy fácil, el tiempo pasa muy rápido. Yo intenté sacar un buen puntaje en el IPC, miren aquí estoy con un 500, solamente inténtenlo, prepárense. Así como Lorena, Alejandro y Luis Ángel, todos los jóvenes colombianos son el motor de desarrollo y progreso de nuestro país. Por eso el Gobierno Nacional trabaja cada día para brindarles una educación con calidad y bienestar.